Por primera vez los colores lo inundan todo. Los peinados suben sin parar mientras que las faltas no paran de acortarse. Largos collares y estrafalarios anteojos completan el panorama. La música los une y los identifica con los inolvidables The Beatles. La música los une y los identifica con los inolvidables. La música los une y los identifica con los inolvidables. La música los une y los identifica con los inolvidables. La música los une y los identifica con los inolvidables. La música los une y los identifica con los inolvidables. Una vez más, nuestra tierra nos convoca.